Cada esquina, cada calle me va llevando por tu camino Cada mínimo detalle te trae consigo Cada tramo de memoria tiene la forma de tu cadera Y ya no sé cómo invocarte pa' que aparezca Tal vez porque estás lejos no se divisa que estoy gritando tu nombre Por la ventana, si supieras cuánto y de qué manera te estoy amando Llamando y nada, no, 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 no Me quedo con las ganas de quedarme, con las ganas de quedarme Me entreé tu sábana y no paro de rogarle al viento Que me arrastre hasta tu sapose Y no me canso de buscarte entre la gente Ni de esperar a que te traiga la corriente Y no paro de rogarle al viento Que me arrastre hasta tu sapose Y no me canso de buscarte entre la gente Ni de esperar a que te traiga la corriente No, 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 no Oye, voy a eso Y enredarme entre tus ropas Hasta prenderme bien tus medidas Y encontrarte hasta la sopa, mira Esto no es vida Y tal vez porque es tan lejos no se divisa Que estoy gritando tu nombre por la ventana Si supieras cuánto y de qué manera te estoy llamando Llamando y nada No, 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 no Me he querido con las ganas de quedarme 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 Me entregué tu sábana Y no paro de rogarle a alguien Que me arrastre hasta tu saposeto Y no me canso de buscarte entre la gente Ni de esperar a que te traiga la corriente Y no paro de rogarle al viento Que me arrastre hasta tu saposeto Y no me canso de buscarte entre la gente, ni de esperar a que te traiga la corriente Con las ganas Con las ganas ¿Y cómo dice el coro? Con las ganas Efectivamente el coro soy gozo Con las ganas Me quedé yo hermanita mía con las ganas Voy a quedarme con las ganas Voy a quedarme con las ganas 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 ¡Gracias!